Saludos gente, bienvenidos nuevamente. Recuerdan este mod, el de llevar los troncos, esto se llama More Locks Trailers. Mucha gente me escribió de que no podían utilizar estos los de quinta rueda o los de troncos largos. Aquí te tengo la solución. Cuando usted compra ese remolque que hemos tirado ahí al suelo en la tienda, le viene de esta manera. Ahora mismo yo voy a comprar el de las patas, perdón, el de anclaje bajo. El de anclaje bajo. Vamos a acomodarnos para comprarlo. Y viene de esta manera. Mirenlo aquí. ¿Qué ocurre? Ese remolque es para tú, tiene las patas demasiado largas, entonces nos da problema. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir a funciones. Vamos a ir a donde dice legs en inglés. En español vendrían siendo las patas. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos el modo inmersivo activo. Si usted pone el modo inmersivo apagado, va a ver esto. Viene para acá, viene para HUD, pone que no. Sale de ahí, funciones, patas. Y si se fija debajo de mí, nos aparece la L en LT y RT, se bajan o se suben apretando el LB. Y ahí usted controla las patas de ese remolque. Para bajarlas, para subirlas. Si usted necesita cambiar la llanta de atrás del camión, usted lo baja, baja las patas y ahí puede bregar mecánica con los ejes traseros del camión. Así es que se hace, gente. Lo bajamos. ¿Qué otra cosa tiene? Este tiene el box ramp o la rampa del cajón. Vamos aquí. Estamos en box ramp y apretamos. Vea, ahí lo podemos bajar. La podemos subir. Si queremos dejarlo quieto, ponemos esto que es el lock y ahí se cierra o se abre. Se abre, perdón. Modo de suspensión. Es la del camión. Ese es el modo de suspensión del camión que tengo. Perdóname, eso no juega con el trailer. Pero aquí, mira, vamos aquí, ponemos esto y ahí bajamos las patas o las subimos como usted las necesite. En modo inmersivo funciona, pero ya usted tiene que saber cómo es. Vea, estamos aquí, vamos a donde dice patas nuevamente y si le damos, vea, lo está haciendo, pero no aparece en la pantalla y demás. Así que, pruébalo, verificalo. ¿Y qué es lo que hace este remolque? Pues este remolque, si usted no lo había visto, le damos para aquí y cargamos troncos largos. ¿Qué pasa con esos troncos largos que tiene de especial el remolque? Pues que si soltamos la carga, miren todos los troncos largos que podemos transportar de un viaje y si entonces eliminamos el remolque y va a eliminar el otro. Acoplado el break. Mi Dios, lo desacoplo. Elimina el remolque. Miren la pila de tronco que hemos hecho ahí. Bregando para ustedes. Espero les funcione. Recuerda que este es el canal de Fren de Tate87. Y lo más importante, recuerda que te quiero. Paco, buen trabajo.